Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, vamos a continuar con estos vídeos para ser las auténticas máquinas de enlace químico. Seguimos con el enlace iónico. En el anterior vídeo decimos apartado A. Ahora en este, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Muy bien en casa, vamos a hacer el apartado B. Tenemos el calcio con el cloro. CA, CL. Bueno, venga, entonces vamos a hacer el diagrama. Vale, pues para ello siempre primero tenemos que hacer la configuración electrónica. Entonces el calcio Z igual a 20, lo voy a hacer aquí en pequeñín, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Vale, bien, 4S2. Vale, estaba mirando este de aquí, lo voy a tachar porque me va a liar. Bien, entonces ya tenemos el calcio y vemos que el calcio tiene dos electrones, ¿sí?, en la capa de valencia. Bien, ahora hacemos el cloro. El cloro es CL, Z igual a 17. A ver si me coge, voy a dejar un monstruo aquí que vamos a flipar todos. Vale, entonces el cloro es Z igual a 17 y hacemos la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, para dar cuenta que seguimos las diagonales, ¿vale?, 3S2, 3P5. Vale, y también tenemos el cloro que tiene 7 electrones, ¿eh?, lo veis, en su capa de valencia. Bueno, entonces, como lo tenemos que hacer por diagrama de Lewis, ¿vale?, vamos a dibujar el calcio. Primero, primero, que sería así. El calcio tiene 1, 2, 3 y 4 orbitales. Entonces dibujamos el primero, ¿vale?, que tiene 1 y 2 electrones. 1 y 2. Dibujamos el segundo. Lo veis, que tiene 8 electrones, ¿vale?, en nivel 2. Tenemos 2 aquí y 6 aquí, 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sergio, uno te va a coger todo. El nivel 3, y eso que lo he intentado hacer pequeño, las circunferencias son espectacularmente espectaculares. También tiene 8, que está lleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale?, y en el nivel 4, más o menos me coge ahí, ¿lo veis?, tiene 2 electrones. Pues 1 y 2. ¿Vale?, en definitiva, he dibujado un calcio, ¿sí?, que en el primer nivel tenía 2 electrones. La primera órbita, 2 electrones. En la segunda órbita, en el segundo nivel, tenía 8 electrones. En el tercer nivel, 2 y 6, 8 también. Y en el último nivel, en el cuarto nivel, tiene 2 electrones. ¿Vale? Y ahora dibujamos el cloro. Voy a dibujar el cloro aquí. Bueno, ya sé la solución, ya lo estoy colocando. ¿Vale? Y tiene 2 electrones en el primer nivel. 1, 2, 1 y 2. En el segundo nivel, tiene 8 electrones. ¿Vale? Y en el tercer nivel, tiene 7 electrones. ¿Vale? Entonces dibujo los niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Y aquí tiene 7. Decíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? El calcio tiene 2 electrones en su última capa. Luego, ¿qué va a hacer? El calcio va bien o ganar 6 electrones o perder esos 2. ¿Vale? Siempre hace lo más fácil. Luego va a tener que perder esos 2 electrones. Bien. El cloro, sin embargo, tiene 7 electrones en la última capa. ¿Lo veis, no? Entonces, va o bien ganar un electrón o perder 7 electrones. Entonces, va a hacerlo más fácil, que es perder, digo, ganar un electrón. El cloro va a ganar un electrón. Entonces, ¿qué ocurre? Que el potasio, que el calcio, perdón, le va a dar un electrón. Vamos a marcar en amarillo. Al cloro. A este cloro de aquí. ¿Sí? Pero si el calcio le da un electrón este de aquí, aún le sigue quedando un electrón que dar. ¿Vale? Entonces, ¿a quién se lo va a dar? Pues se lo va a dar a otro cloro. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Necesitamos dibujar otro cloro. ¿Vale? Que es exactamente igual que el anterior. Tiene 1, 2 y 3 niveles. ¿Sí? El primer nivel tiene 1 y 2. El segundo nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El tercer nivel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y va a captar este de aquí, un electrón de ahí. ¿Vale? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, el anterior se me olvidó poner la fórmula, pero era NA. Lo pongo ahora. NA. Pues la fórmula de este sería, tengo un calcio y tengo dos flúoros. Dos flúoros, ¿vale? Dos cloros. Se me ha metido la cabeza el flúor. ¡Aaah! ¿Vale? Sería CA, CL, 2. La formulilla. La voy a remarcar. Porque eso es lo que nos daría la solución. ¿Vale? Lo veis. ¿Entendéis por qué? Tengo un calcio que tiene que perder dos electrones. Tengo un cloro que necesita captar uno. Este coge uno y este otro coge otro. ¿Vale? ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría igual, con la misma estructura. Pero el calcio perdería el último nivel. Luego tendría aquí solo tres niveles. Uno, dos y tres. Que estarían todos completos. El primero con dos. El primer nivel siempre se completa con dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El segundo con ocho. Y el tercero también. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y como ha perdido dos electrones, aquí se pone dos más. Recordad que siempre se pone lo contrario. Cuando pierde, se le restan dos electrones, pues se suman dos. ¿Vale? Y luego habla dos cloros con los tres niveles llenos. Un cloro ahí. Esto lleva su tiempo, pero bueno. Yo creo que no es complicadete. Dos. No, espero no ir ronquidos en casa. Y tres. Bueno, y si no lo dais para adelante mientras hago estos dibujos tan bonicos. Y no pasa nada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y el ocho lo va a dibujar en amarillo para ver que el octavo está cedido por el calcio. Bueno, y hacemos exactamente igual. Lo mismo con el otro. ¿Vale? Sí. Uno y dos. Ahora aquí habrá ocho en el segundo nivel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en el tercer nivel también habrá ocho. ¿Vale? En el cloro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Los siete que tenía más el que le ha dado el calcio. Luego ya queda también los dos o los tres cumplen la regla de octeto. El calcio tiene ocho electrones en su última capa. El cloro este también tiene ocho y tiene ocho. Y aquí no se me olvide ponerle las cargas a los cloros. Este ha ganado un electrón. Luego se pone lo contrario. Menos uno. Y este ha ganado un electrón. Pues también lo contrario. Y la fórmula sería. Tenemos un calcio. ¿Sí? Y tenemos dos cloros. Eso significa. En CaCl2 significa que tenemos un calcio. Y tenemos dos cloros. Lo subrayamos. Nos ponemos muy bien. Y venga. Seguimos con los vídeos. Este vídeo es un poco... Me ha quedado bonito al final. A lo mejor es un poco rayete. Sobre todo voy a oírme a mí contar. Pero bueno. Si el vídeo os ha gustado. Darle al like. Si lo hicisteis vosotros en casa. Y lo habéis hecho bien. Decir que sois unas máquinas. Allí abajo en los comentarios. De enlace iónico. Y venga. Vamos a continuar con el curso para ser más auténticas bestias salvajes. De enlace. Venga. Nos vemos. ¡Gracias!